En el día de la fecha se han realizado diferentes cambios en las jefaturas de las dependencias con asiento en la localidad. Puntualmente en esta comisaría, por disposición de la jefatura de policía, he asumido el cargo de jefe de comisaría. Así que a partir de la fecha soy el titular de la comisaría candelaria. Me secundará el oficial principal Juan Carlos Píriz, quien ya tomó su cargo y está en funciones. Y a su vez se han realizado diferentes modificaciones en la división comando candelaria y la comisaría de la mujer de candelaria. Puntualmente en la división comando se ha hecho cargo de dicha división el comisario Enríquez. Quien era el anterior titular de esta dependencia y será acompañado por el comisario Roberto Mascareño. En tanto en la comisaría de la mujer de candelaria ha sido designada como titular la subcomisario Gauna, Andrea Lorena. Quien anteriormente prestaba servicios en esta comisaría como tercer jefa. Será acompañada por la oficial ayudante Fátima Solís. Todos estos movimientos se deben a disposiciones de la superioridad, a los efectos de tener mayor presencia y mayor actuar dentro de la jurisdicción. Augusto, ¿se puede entender entonces que en lo personal usted tuvo como un respaldo a una continuidad del trabajo que se venía realizando? Sí, la valoración de la superioridad contempló que se continúe trabajando, habiéndose evaluado lo hecho anteriormente. En mi caso ya he transitado tres años como segundo jefe, acompañando en primer momento a su comisario Miguel Da Silva, continuando con el comisario Enrique, y bueno, las directivas que tenemos son precisas de apuntalar todo lo que sea labor preventiva de delitos, faltas contravencionales, hacer un apuntalamiento específico en la seguridad vial, y transcurrir mejorando todo lo que se hizo anteriormente, y sabemos, siempre hablamos y siempre le digo que hay muchas cosas por mejorar, y bueno, a eso es a lo que apuntamos ahora. Bueno, ¿cuál va a ser el primer objetivo, digamos, en esta nueva gestión? Bueno, en lo particular a ustedes, los jefes de la comisaría de Candelaria, ¿qué es lo que más les preocupa? Bueno, como les decía anteriormente, los lineamientos de la superioridad son claros, apuntalar, hacer mucho hincapié en la prevención de delitos, faltas contravencionales, y el acercamiento a la comunidad, es un trabajo que ya lo veníamos haciendo desde la dependencia, y bueno, ahora seguiremos trabajando para llegar a todos los lugares donde por ahí, por diferentes motivos, no logramos hacerlo. Tenemos ahora, si me permite, quiero hacer mención aprovechando el espacio, tenemos próximamente la festividad de Navidad, para lo cual ya la Superioridad Policial ha dispuesto el operativo pertinente, con la asignación de recursos humanos y medios, a los efectos de lograr controlar y que se desarrollen todas las fiestas en paz. Se aplicará una metodología similar a lo que se hizo años anteriores, conocemos el punto crítico de nuestra localidad, que es donde hay mayor concurrencia de personas, la zona de la plaza, zona céntrica, y bueno, seguirán los mismos horarios establecidos como años anteriores, hasta las 5 y media de la mañana, posteriormente se hará el despeje de la zona, así que aprovecho para pedirle la colaboración a los vecinos, a las vecinas de todo tipo de edades, porque sabemos que no es una franja de edad específica la que concurre, si bien por ahí en su mayoría son jóvenes, pero a todos los que salgan a festejar ese día, que colaboren como lo hicieron años anteriores, para que pasemos unas fiestas en paz, y no tengamos que lamentar inconvenientes. Augusto, en cuanto al personal, ¿ustedes contarán con el mismo número de personal? En cuanto a móviles, ¿habría alguna novedad próxima? Bueno, estamos a la espera de los relevamientos que se están haciendo institucionalmente, nosotros contamos con la dotación específica con la que venimos trabajando durante el transcurso del año, y a la espera de reasignación de mayores recursos y, en lo posible, mayor cantidad de medios. Más allá de que, volviendo por ahí al tema puntual de los operativos dispuestos para las festividades de Navidad de Año Nuevo, ya está estipulado un incremento en cuanto a dotación en recursos humanos y móviles, para que colaboren en la prevención y en la presencia policial acá en la localidad. Bueno, una última consulta que tiene que ver con el sistema de cámaras que tienen disponible ustedes. Aquí podemos ver, cuando ingresamos a la comisaría, las diferentes cámaras distribuidas en Candelaria. Según lo que conté, Augusto, usted, corríjame, veo un total de nueve cámaras distribuidas. Sí, es así, como usted menciona, esas cámaras distribuidas en diferentes sectores de nuestra localidad, corresponden al sistema de biovigilancia de 9-11, desde donde los operadores se encargan de realizar el monitoreo permanente, como así también, al ser requerido algún tipo de registro archivado, requerimos a ellos para contar ante una eventual investigación judicial.